¿Qué es el Tielo? 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 Absolutamente todas son nuevas para ti, 40 personas o más de 40 personas, pero ¿cómo ha sido para ti esta integración? No, ha sido genial, ha sido una experiencia creo que única, no sé, siento que obviamente al inicio siempre existió los nervios, la ansiedad de convivir, porque se trata más que todo de eso, no es un tiempo que no sabemos cuánto va a ser exactamente, pero es una convivencia constante precisamente con la cantidad de personas que tú dices, 40 y pico personas, entonces es acostumbrarte a cada día estar con ellos, a saber digamos sus formas de ser, a entenderlos y a que ellos también te entiendan a ti y sepan cómo eres tú, entonces ha sido una experiencia bastante chévere, un intercambio de culturas chévere, en alimentación, en ideas, en historia, entonces en medio de todo ha sido una experiencia muy, 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 muy agradable. ¿Qué tan complicado es convivir con los mexicanos? Dices que mucho, no mentira, no, 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 para nada, no, de hecho ha sido, como digo, una experiencia muy agradable, de hecho estoy muy contento que me haya tocado la delegación de México, porque ha sido fácil, digámoslo, de llevar de cierta forma, creo que no hay mejor manera de decirlo fácil, nada, somos culturas muy parecidas, somos latinoamericanos, nos entendemos a pesar de muchas diferencias y a pesar de hablar el mismo idioma tenemos costumbres diferentes, tenemos palabras diferentes, pero más allá de eso, nada, creo que nos une una cosa que es el fútbol y el deporte y la pasión por lo que hacemos, sea en el área que estemos, entonces eso es lo más importante y ha sido un proceso muy bonito. De verdad que casi nos resuelve la vida acá, se nos olvidan mochilas en el estadio y él las recupera, cargaron el camión para transportar las maletas, nos quedamos varados y nos consigue como llegar al estadio, la verdad que ha sido una experiencia bastante divertida, pero también llena de trabajo, entre que el humor es muy parecido con los mexicanos, pero ¿cómo fue el proceso para entrar a esta parte de ser parte de FIFA, en una estructura tan grande, para ser parte y poder estar en el Mundial de Colombia? Bueno, básicamente yo estoy, digamos, sí, obviamente trabajo de la mano con las personas de FIFA que están para este Mundial, sin embargo yo directamente estoy trabajando con el Comité Local Organizador, es decir, Lock Team Services. Ellos fueron los encargados de realizar ese proceso de selección para los CLO de las diferentes delegaciones, en donde fue un proceso más o menos de ocho meses, por ahí más o menos, en donde pues hicimos entrevistas, nos evaluaron como la experiencia que teníamos en eventos deportivos, en logística, nos evaluaron temas de idiomas, yo la verdad no sé qué más habrán evaluado, pero fue un proceso chévere, fue un proceso amigable, amable y pues Lock Team Services, digamos que hace parte de la federación, obviamente, colombiana de fútbol, ya que es como la cabeza aquí que se está tratando de encargar de absolutamente todo, de la mano de FIFA. Entonces, como les decía al inicio, mi función es esa, justamente tratar de solucionarles su instancia acá de la mejor forma posible y de cierto modo, soy su enlace entre la delegación y FIFA y Team Services. Esa es realmente mi función, precisamente porque pues con ellos es que se trata absolutamente todo lo de temas del Mundial y yo lo único que hago es resolver con las herramientas que ellos me dan y me ayudan y transmitirles sus dudas, inquietudes y peticiones. Bueno, además de ser el ángel de la guarda de nuestro equipo, ahora es un incondicional más, lo tengo que decir que vivimos el partido último de fase de grupos que se enfrentaron las elecciones de una manera muy distinta los dos porque finalmente fuimos hinchas del mismo equipo, aunque no le digan a nadie, pero estaba muy nervioso también por México, estábamos ahí. Pero muchas gracias por todo porque nos has ayudado bastante, porque nos has hecho la vida más fácil, pero también nos has contado esta parte de la experiencia y nos has divertido bastante también con tu compañía. Entonces, cuando gustes ir a México, sabes que eres bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que sea mucho, mucho tiempo el que estén acá, que sigamos avanzando, que sigan dando lo mejor las jugadoras y nada, yo por ahora seguiré haciéndoles la vida más fácil acá. Bueno, hablando de selecciones y de próximos partidos, nuestra selección varonil mayor viajó a Dallas para enfrentar su segundo partido de preparación de la mano de Javier Aguirre y vamos hasta Dallas con Nacho para que nos cuente cómo estuvo el viaje y qué es lo que ha pasado por allá. Gracias, May. Nosotros ya estamos aquí en Dallas, espero esté todo muy bien por allá en Colombia. Hoy fue día completamente de viaje, el equipo entrenó por la mañana y por la tarde ya nos trasladamos aquí a Dallas a la sede donde enfrentaremos a Canadá el día martes. Mañana es Match Day menos uno, eso quiere decir que es entrenamiento oficial y hay conferencia de prensa con el Vasco Aguirre. Regreso contigo hasta Bogotá, May. Estás muy bien. Y bueno, no se olviden que acá nosotros en Bogotá enfrentaremos a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial Sub-20 Femenil de Colombia 2024 el próximo miércoles 7 de la noche, Tiempo de Ciudad de México, 8 acá en Bogotá. No se olviden de todos los canales que tenemos de comunicación, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok con mi selección FEM. Gracias. 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 Gracias.